¡Buenos días! ¡Levántense, wey buenas y wey buenas! ¡Kikiriki! ¡Ya amaneció! Pues fíjense que nos fuimos otra vez a la Ross. Hemos andado de aquí para allá. Fui a agarrar una cosa que se me olvidó en otra tienda y pues dije, me paso para acá otra vez. ¡Este es súper cute! ¡Oh, my God! Me lo iba a marcar y se me olvidó. ¡Qué mensurrona! ¿Les ha pasado a ustedes eso a veces que se les olvida agarrar algo que iban a agarrar? Así que les recomiendo que cuando lo agarren, échenlo a su carrito. Déjenme decirles que mi cámara otra vez está todavía mal, mi teléfono y pues ahí voy a grabar más o menos. Así que discúlpenme por ahora, pero dije al menos voy a enseñarles una pasadita de lo que hay aquí y también en la HomeGoods. Nos vamos a ir un poquito a la HomeGoods también. Así que mira, aquí mi esposo el gnomos siempre tiene que salir. ¿A poco no? ¿A ustedes les gustan los gnomos? A mí me gustan cuando están súper cute más o menos, pero también no quiero coleccionar muchos, así que solamente tengo como unos, será unos dos o tres. Quiero encontrar uno que esté súper cute para Halloween o para el otoño. Yo no celebro Halloween, les quiero decir, pero sí me gusta decorar. Yo no veo nada malo en que se decore. Lo que sí no me gustan son como calaveras. Estos son mis favoritos de la tienda que encontré. Me quería llevar esa casita muchísimo porque solo estaba a 20 dólares, súper barata. Pero no sé, ya había comprado muchísimo y pues la dejé. Las demás cosas también estuve, me llevé una que otra. A ver, adivina, adivinador, ¿qué creen que me llevé de aquí? Y pues me llevé solamente una que dos cositas. Mi mamá, nos fuimos aquí a la Burlington. ¡Oh, my God! Miren estos elefantes, ya saben que son los meros moles de mi mamá. Y pues sales de una enseñadita. Ya hemos visto algunas de estas cosas, pero por si acaso se lo perdieron. Aunque yo sé que nunca se pierden mis videos, ¿no? ¡Guacha! Así que comenten en mis videos. Estoy siéntendome solita porque no comentan. Así que no sé si me dejaron o qué pasó, pero o no les está gustando estos videos. Díganmelo con confianza, no sé. Miren esta rosca, qué hermosa. ¡Está de alcurnia! Y miren qué súper barata. ¡Oh, my God! Esta les costaría como $30 o $40 en otro lado, déjenme decirles. Así que aquí están súper baratas, $20 dólares. Algunas que he visto a $25, pero están súper hermosas. También la pueden hacer DIY ustedes si compran unas calabazas de la Dollar Tree, las hojitas y eso. Y me la iba a llevar, la puse en el carro y después la dejé porque... Tengo una que está medio como más cafecita, rústica, glamurosa, que ya han visto en el pasado. Ya tengo varios años que no la utilizo. A lo mejor la usé este año. Y dije, pues ya llevaba mucho, así que mejor la dejo. Y pues la dejé. Pero miren qué hermosuras. Yo ahorita no estoy comprando ni viendo muchas cosas así neutrales como estas, como para todo el año. Bueno, mi mamá ya anda con los elefantes otra vez. Pero sí de una cosita aquí que veo, sí la he agarrado. Que después les voy a hacer un hog glamuroso y elegantísimo y finito. De alcurnia, como se dice. Y pues miren ese elefante. Mi mamá andaba buscando puros elefantes. Ese me encantó, pero se me hizo súper cariñoso para... Para este tipo de florero, $39 dólares. Les dije, what? Se deschavetó aquí la Burlington. Porque usualmente esos deben de costar como $25 o $30. Pero no se caigan. Mantense muy buenas. Aquí las voy a marear. Así que tráiganse hasta su silla para que se sienten. What? Miren qué súper cute. Sacaron hasta San Valentín y el conejo. ¿Qué es eso? Oh my God. No se vayan a desbocar, eh. Aquí ya andamos en la Home Goods. Les voy a poner un poquito de música. Miren este qué hermoso. Es el huerto de las calabazas. Espero que disfruten. Gracias por ver y hasta el próximo video. No se vayan. Acaben el video con música. Y si luego se van a sentar a dos noches a ver mis otros videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Feliz. Otoño.